Pues que es un tema cultural, culturalmente todavía en Zacatecas tenemos arraigo a muchas creencias, sigue habiendo machismo por supuesto. El machismo, además de la falta de interés y apoyo gubernamental al emprendedurismo, así como por el contexto actual en el que vivimos, son algunas de las razones que afectan la participación de las mujeres en la industria y el comercio. De acuerdo al INEGI, aunque para el 2023 la población económicamente activa de 15 años y más fue en aumento con 827.000 personas más que en 2022 y que incluso la participación de los hombres cayó 0.3 puntos porcentuales y la de las mujeres incrementó 0.7 a diferencia del mismo año, las mujeres siguen representando una tasa de participación baja con un 47.3% en comparación con el 76.4% de los hombres. Datos similares en cuanto a los incrementos en las cifras de la población ocupada, en los que la ocupación de mujeres fue de 23.9 millones, cantidad igualmente menor a los 34.2 millones de hombres ocupados, es decir, con un 43.09% de diferencia. Yo creo que es un reto constante de todos los días, es un tema muy hablado, que las mujeres cubrimos diferentes roles, desde ser mamá, ser esposa, atender la casa, atender a los papás probablemente y además ser empresaria. En Zacatecas, las cifras de Cana Sintra y Cana Costa comparten una actividad similar. De las empresas afiliadas respectivamente, un 40% son lideradas por mujeres, mientras que el 60% las encabezan hombres. En general, a nivel estatal, Cana Sintra refiere un promedio de 34% de empresas dirigidas por mujeres. Que la mujer también tenga esos apoyos que muchas veces no se han dado a través de los años, entonces también queremos apoyar mucho a la mujer. Aun cuando el Inegi en el 2022 muestra que de 100 hombres, 77 fueron económicamente activos y de 100 mujeres fueron activas, 46, las cifras no representan el poder de emprendimiento femenino. Por el contrario, evidencian la falta de oportunidades y un sinfín de dificultades en el contexto actual, que de por sí está deteriorado en general. La verdad es que las mujeres hemos incursionado en espacios que antes no eran tal vez explorados y en las que también demostramos que tenemos la capacidad para estar ahí. Para Meganoticias, Jorge Alberto Muñoz.